Muy buenos días para todos y para todas. Hoy viernes 11 de noviembre de 2022, siendo las 8 y 28 a.m. damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 133 de 2022. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Juan Pablo Montoya, para Sara Rincón, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para las personas que nos están viendo por las barras, en redes sociales, y a nuestros invitados, la doctora Paula Cristina Restrepo Jaramillo, inspectora de salud pública, a Salomé Londoño, a Margarita Villegas, a Alejandro Parra, de la Secretaría de Salud. Rápidamente les voy a hablar de la titira colinegra. Mide entre 20 y 22 centímetros de longitud y pesa de 60 a 70 gramos. El macho es de color blanco, mate por encima y blanco por debajo. Las hembras presentan color marrón oscuro en el lugar de negro, en las alas sin la cola y el color marrón en la cabeza, la espalda y la parte inferior, con estrías negruzcas. Ambos sexos tienen un anillo oscuro rojizo de piel desnuda. El iris es negruzco y el pico es de color rojo en la base con la punta negra. Se alimenta principalmente de frutos de tamaños medianos, aunque a veces consume también insectos. Busca alimentos en pareja y a veces solo o en pequeños grupos, pero siempre son intolerantes a otras especies de aves a las que tratan siempre de ahuyentar. Las amenazas más destacadas para esta ave en Colombia son la expansión agrícola, las especies de aves exóticas invasoras y la tala ilegal, la minería ilegal y la casa insostenible. Doctora Paula, a favor, verificar el quórum. Con su buenos días. Pero antes, saludar a Juan David Cárdenas. Con su buenos días, señora presidenta Julián Andrés Álvarez Salazar, vicepresidenta primera Sara Caterini Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Efraín Echeverry Gil, Lucas Gavirianao, Carlos Augusto Osa Betancur, Juan Uribe, Leo Alessander Alzate Suárez, David Alfonso Londoña Royave, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Sergio Molina Pérez, John Herbaldo Vélez Quintero y Paulo Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial para Juan David Cárdenas, quien nos acompaña de la Contraloría Municipal, para las personas que se encuentran en las barras, para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales. Y también un saludo muy especial a nuestras invitadas, en cabeza de la doctora Salomel Londoño, la secretaria de Salud del municipio de Envigado, Paula Restrepo, Alejandra Parra y Margarita Villegas. Señor presidente, voy a proceder a llamar a asistencia. Julián André Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterine Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Leo Alessander Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverry Gil. Buenos días para todas y todos. Efraín Echeverry Gil. Presente. Señora secretaria. Buenos días. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas. Presente. Un feliz día para todos. Feliz día. David Alfonso Londoño Arroyave. Muy buenos días para todas y todos. David Londoño. Presente. Señora secretaria. José Lubin Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Buenos días. Gonzalo Mesa Ochoa. Buenos días. Presente. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracalle. Buenos días. Presente. Carlos Augusto Zabetancur. Muy buenos días. Presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo. Presente. Pablo Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días. Juan Uribe. Presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Yones Baldo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente. Señora secretaria. Señora presidente. Con sus 14 concejales presentes y tres concejales ausentes. Hay column para deliberar y decidir. Doctora Paula. Demos lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero conversatorio con la doctora Paula Cristina Restrepo Jaramillo. Inspectora de Salud Pública del municipio de Envigado. A fin de hacer la siguiente presentación. Medidas sanitarias y procesos administrativos sancionatorios en el municipio de Envigado. Teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el consejo municipal. Segundo lectura de comunicaciones. Tercero observaciones y proposiciones. Señora presidente. Se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal, señora secretaria. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo presente y sí, al orden del día. Sí, señor. Levales André Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverry Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas vota sí. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto sí. José Luvín Maldonado Sánchez. Sí. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracayi. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe por el sí. Juan Carlos Vélez Mesa. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora presidente, con sus 15 concejales por el sí al orden del día y dos concejales ausentes. Bueno, de nuevo, bienvenidos a este recinto, a la doctora Salomé, a Paola, Margarita Alejandro. Un tema muy importante y son esas medidas sanitarias en los procesos administrativos asesinatorios en nuestro municipio. Sabemos que hay muchos comerciantes aquí en Envigado que cumplen mucho las normas, pero hay otros que en realidad falta y ellos deben de saber y cumplir cuáles son todos los requisitos. Y aquí están todos ellos para contarnos cómo estamos en ese proceso aquí en Envigado y ellos cómo proceden. Doctora Paula, comencemos entonces con el primer punto. Sí, señora. Primero conversatorio con la doctora Paola Cristina Jaramillo, discúlpeme. Paola Cristina Restrepo Jaramillo, inspectora de salud pública del municipio de Envigado a fin de hacer la siguiente presentación. Medidas sanitarias y procesos administrativos asesinatorios en el municipio de Envigado, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el consejo municipal. Comencemos entonces. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Paola Cristina Restrepo. En este momento me desempeño como inspectora de policía de salud pública del municipio de Envigado. El día de hoy es compartir con ustedes un tema muy importante y muy relevante para nuestra comunidad, sobre todo para nuestra salud pública, y es en qué consisten esas medidas sanitarias que se toman en los establecimientos de comercio cuando nuestros técnicos del área de la salud, de la Secretaría de Salud, van y visitan a nuestros comerciantes. Y cuáles son las consecuencias posteriores a esa visita de inspección sanitaria. Entonces, por lo general, nosotros atendemos esa demanda. ¿Qué significa? Es por quejas. Cuando llega alguna queja porque algún establecimiento de comercio está incumpliendo cualquier tipo de normatividad o están poniendo en riesgo nuestra salud pública, entonces ya se hace una programación para que nuestros compañeros vayan y hagan visita a ese establecimiento. Cuando ellos van y hacen visita de inspección, vigilancia y control sanitario, ellos levantan unas actas donde dejan clara y detalladamente cuáles son esos hallazgos que están encontrando. Pueden ser varios, pueden ser plagas, pueden ser las condiciones locativas del establecimiento que no son acordes a la norma. Entonces, si es evidencia que hay un riesgo a la salud pública, ellos pueden aplicar en el momento inmediato una medida sanitaria. ¿Cuáles pueden ser? Las estamos viendo en pantalla. Puede ser una clausura temporal del establecimiento, se puede hacer una suspensión del servicio en ese momento de manera inmediata o se pueden hacer decomisos, destrucciones o desnaturalizaciones de los productos o congelar o suspender el uso o la venta de algún tipo de producto u objeto. ¿Qué pasa? Las medidas sanitarias no son una sanción, son una medida de carácter preventivo ante un riesgo inminente a la salud pública que se está evidenciando en ese momento y que de no cortar ese riesgo, entonces la colectividad, nuestra comunidad, se puede ver gravemente afectada. ¿Qué nos indica la norma? En la ley novena, en el artículo 576, que estas medidas sanitarias se deben de aplicar independientemente de cualquier otro tipo de sanción o responsabilidad a que haya lugar, lo que nos conlleva a que posterior aplicada una medida sanitaria, se debe de iniciar un proceso administrativo sancionatorio de responsabilidad sanitaria. previo a una investigación que nosotros hacemos en compañía con ese comerciante, que ya se los voy a explicar más detalladamente, para mirar por qué el día que fueron a hacer esa visita no estaban cumpliendo con la norma sanitaria. Algo muy importante, nuestra normatividad a nivel sanitario protege mucho la colectividad, protege mucho la comunidad y protege ese riesgo a la salud pública. Y es importante que esa se cumpla todos los días, no solamente el día que vayan de la Secretaría de Salud a hacer la visita. Es bueno que vayamos cogiendo como esa conciencia de lo importante que es velar por nuestra ciudadanía. Nosotros, como Secretaría de Salud, nuestra competencia radica en la Ley 715 del año 2001, en el artículo 44. A raíz de esa ley, nosotros tenemos la competencia total y facultad plena para iniciar estos procesos. Y la resolución 1229 del año 2013 introduce el término de riesgo. Por eso yo siempre hablo mucho con ese término de riesgo, porque no es necesario que se produzca un daño, o sea, que una persona se enferme como tal, sino que se haya puesto en riesgo a la comunidad. ¿En qué consiste el proceso administrativo sancionatorio? Bueno, primero les voy a explicar algo. Cuando a un establecimiento de comercio le hacen un cierre temporal, porque de pronto los muchachos de la Secretaría de Salud, los técnicos, encontraron falencias, entonces ellos lo que hacen es que le dan al comerciante unos días para que ellos puedan ajustarse a cumplir la norma. ¿Cuántos días? Lo que el comerciante se demora en cumplir, ¿cierto? Eso ya depende, es de esa persona. Nosotros no le decimos, le cerramos por cuatro, cinco, ocho días. No, es lo que ese comerciante, de hecho, hay establecimientos de comercio que al otro día pueden volver a abrir nuevamente porque subsanaron todas las condiciones críticas que tenían en el establecimiento. Entonces es bueno tener en cuenta eso. Y el procedimiento administrativo inicia, tiene tres etapas grandes. La primera es la apertura del proceso a través de un auto de inicio y formulación de cargos, donde nosotros hacemos un acto administrativo motivado. Decimos cuáles fueron los hallazgos encontrados, qué día fue la visita, cuál fue la normatividad puntual que ese comerciante estaba incumpliendo, cuáles pueden ser las posibles consecuencias legales. Ese acto administrativo se le notifica en debida forma, conforme a la ley 1437 y el Código de Procedimiento Administrativo, al representante legal del establecimiento de comercio. Cuando ese representante es notificado, él tiene unos 15 días hábiles para presentar sus descargos. ¿Qué son los descargos? Es la primera oportunidad procesal que ellos tienen para hacer su defensa. Es decir, coger ese auto de inicio que se le está notificando y con base en eso, el decir, este argumento es cierto, este argumento es parcialmente cierto, o este argumento realmente no es cierto, ¿cierto? Ellos, y presentar las evidencias que ellos consideren, todo el material probatorio que ellos a bien consideren pertinente y oportuno y útil para su defensa. Posterior a que ellos entreguen esos descargos, viene una etapa intermedia del proceso, que es el auto por medio del cual se decretan pruebas y se trasladan a legatos. ¿Qué significa? Es otro acto administrativo que hacemos en la Secretaría de Salud, donde nosotros indicamos si la persona presentó o no presentó esos descargos que son su primera defensa. Si nosotros consideramos o no la necesidad de practicar alguna prueba, o si ese comerciante solicita la realización de alguna prueba, nosotros ordenamos la realización de esa prueba. Igualmente, a ese auto de pruebas también se le notifican debida forma al comerciante y se le corre traslado por 15 días hábiles para que presenten sus alegatos finales o alegatos de conclusión. Es una segunda oportunidad procesal que tiene el establecimiento de comercio, pues más bien su representante, para mirar si le faltó o no le faltó algún medio probatorio o quiere allegarnos algo adicional al proceso que pueda servirle para la defensa. Todos esos descargos se presentan sobre lo que los inspectores técnicos encontraron el día de la visita. ¿Qué pasa? Los visitan hoy, 11 de noviembre, y el proceso se hace por los hallazgos de hoy, 11 de noviembre, y la sanción que se tome a futuro va a ser por lo que hoy se encuentre. Que mañana todo está perfecto, el establecimiento está reluciente, muy bueno, así debe ser todos los días, pero el proceso sancionatorio se inicia, es por lo que se encontró el día 11 de noviembre, ¿cierto?, que lo puse pues fecha de ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces las personas, pues igual nosotros les explicamos, y creen que por haber organizado muy bien el establecimiento y que ya se les permitió nuevamente abrir el comercio, que ya con eso subsanaron todo y no entienden el motivo del porqué del proceso. Entonces, la idea es explicarles eso. Toda medida sanitaria da lugar a un proceso administrativo sancionatorio. Nosotros no podemos, desde el punto de vista legal, omitir esa responsabilidad. Entonces, es bueno de pronto hacer eso y aclaración. Listo. Una vez se cumplan esos 10 días que tiene el establecimiento de comercio para presentar sus alegatos finales, pasa a la última etapa procesal, que es la resolución por medio de la cual se impone una sanción. Ya les voy a decir cuáles son las sanciones. Esa resolución es debidamente motivada, es notificada, y el sancionado tiene 10 días hábiles para presentar sus recursos, bien sea de reposición ante la misma Secretaría de Salud o de apelación que es en el despacho del señor alcalde, que es nuestro superior jerárquico, y está delegado en la oficina asesora jurídica para dar trámite a esto. ¿Cuáles son las sanciones que se le pueden colocar a un representante legal de un establecimiento? La ley novena del año 1979, en su artículo 575, tuvo una modificación, de hecho, en el año 2019. Fue hasta más drástico todavía en lo que corresponde a las sanciones. La sanción puede ser una amonestación, que es un llamado a atención por escrito y deja un antecedente al establecimiento de comercio. Pueden ser multas de 1 a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta fue la modificación que se ocurrió en el año 2019, porque antes eran salarios diarios, ya son salarios mensuales, lo que significa que es más drástica la sanción. Pueden ordenarse nuevamente decomisos de productos, suspensiones o cancelaciones del registro de la licencia del establecimiento de comercio, o cierres temporales o definitivos del establecimiento, dependiendo de la gravedad de los hechos. Las sanciones no son arbitrarias. Las sanciones se toman con base en todo lo probado dentro del expediente, todo lo defendido por parte del representante legal del establecimiento de comercio, pero también con los cargos que nosotros les imputamos. Y nosotros tenemos unos criterios para graduar la sanción que se encuentran en la ley 1437, son los que pueden ver en pantalla, que dependiendo de esa gravedad o no al daño jurídico tutelado que nosotros protegemos, que es la salud pública, es la gravedad o no de la consecuencia legal. Los recursos que nosotros imponemos cuando se hacen por multas, esos recursos deben ir destinados para actividades de inspección, vigilancia y control, o sea, para el fortalecimiento de nuestras actividades de IBC por parte de la Secretaría de Salud. Este es un pequeño bosquejo de cómo se desarrolla el proceso administrativo, del por qué nosotros estamos haciendo esos procesos administrativos a los comerciantes, cuáles son las consecuencias y los efectos jurídicos del incumplimiento a la normatividad sanitaria. Ya con esto, entonces, damos como por terminada la presentación. La idea era que ustedes conocieran cómo funcionaban las medidas sanitarias cuando nosotros las tomamos, pues ya saben que definitivamente nosotros vamos porque tenemos una queja o porque viene derivada de algo, de alguien, no porque nosotros queramos ir o porque se la tengamos montada en algún establecimiento, que hemos escuchado eso en varias ocasiones, sino porque en realidad hay un riesgo para la salud pública y por eso nos vamos a varios establecimientos, pues muchas veces las quejas sí se derivan a medida sanitaria, pero otras veces las quejas no se derivan a medida sanitaria, sino que simplemente vamos, vemos que las condiciones están bien, les da un concepto favorable o un concepto favorable con requerimientos, y el establecimiento puede seguir funcionando, pero cuando les da el concepto no favorable, que es el que ustedes ven en rojito, ese concepto es el de medida sanitaria, entonces tomaríamos la medida sanitaria y como ya les explicamos, esa medida sanitaria siempre lleva a un proceso sancionatorio, y el proceso sancionatorio va desde amonestación hasta multas, y esto cómo se hace, como les explicó la doctora Paola, dependiendo de la gravedad de lo que se encuentre, pues se tiene una escala para saber si el establecimiento cumple para amonestación, cumple para multa, cumple para cierre temporal, es decir, no es que nosotros las impongamos, sino que cada establecimiento, de acuerdo a la gravedad de lo encontrado, se define la amonestación, la multa o la sanción que vamos a tomar para este. Entonces nosotros les queríamos contar, porque ustedes están muy cercanos a la comunidad todo el tiempo, la comunidad les pregunta que por qué, después de que les cerramos el establecimiento, pues porque no cumplían con una condición sanitaria, luego aparte les llega una multa, entonces recuerden que cuando nosotros tomamos la medida sanitaria, es a nivel preventivo, porque ya hay un factor de riesgo, que si alguien va se puede intoxicar, o le puede pasar algo que pueda perjudicar su salud, entonces es una medida preventiva, pero ya luego viene la medida sancionatoria, que es muy importante que ustedes lo conozcan y sepan, para que le expliquen a la comunidad. Igual pues acabamos de estar abiertos a todas las preguntas que nos quieran realizar, y en la Secretaría de Salud, pues también nosotros siempre estamos prestos a brindar todas las asesorías a los comerciantes, para que ellos sepan muy bien con qué deben de contar antes, durante y después de salir a un establecimiento, siempre los hemos atendido, incluso nosotros tenemos cursos de manipulación de alimentos con el Cefit, hacemos capacitación constante y continua, pero que hemos visto que los comerciantes tampoco van, entonces cuando hacemos una capacitación, no se nos han pedido por decir en Palmas, que hagamos una capacitación en Palmas, para que todos los comerciantes conozcan la medida sanitaria, y van cinco. La hacemos acá en Envigado también, para que lo conozcan, y van dos o tres, entonces nosotros sí estamos haciendo conscientes a la población, de que lo que deben de hacer, de que conozcan la norma, a la norma como la deben de aplicar, pero cuando hemos realizado nuestros procesos, y nuestras capacitaciones, pues lastimosamente los comerciantes tampoco han asistido, entonces ya con esto, damos como por terminada nuestra presentación, y quedamos atentos a sus preguntas. Le doy el uso de la palabra a Carlos Sosa. Con los buenos días para usted señora Presidenta, los Vicepresidentes primero y segundo, los colegas concejales, la doctora Salomé, la doctora Margarita, y los compañeros de la inspección, tengan todos muy buenos días. Solo, doctora Salomé, inspectora, es, como lo dice aquí mi compañero, esto es nuevo en Envigado, ¿cierto? La inspección en salud, es nueva. Yo quisiera, que ustedes fueran, como montaron la inspección, montar también un equipo, para ir a hacer el tema de prevención, como lo hacemos en salud, hacerlo con los inventeros, pues era que la gente es muy, los antioqueños somos muy, muy típicos, ¿sí me entiendes? No sabemos siquiera que tenemos que tener unos parámetros para montar un negocio. Montamos el negocio, cámara de comercio y listo. Hoy hay muchas cosas, que la gente, desgraciadamente, no sabe, en los barrios, uno era tiendecita de barrio, montaron ahí las cosas, pero si vamos, con este equipo, a los barrios de Envigado, les decimos, vea, esto es así, pues, yo creo que la gente, sabe que Envigado es diferente, y en Envigado nos gustan las cosas buenas. Cuando a mí me han, de pronto, algún amigo me llama, es que me cogieron por esto, pero no hay preguntas, es que las cucarachas y todo, yo soy el primero que le digo, hermano, usted es un cochino, tiene que arreglar su negocio, para poder uno como concejal, y persona que le ayude a la comunidad, ir a hablar por usted, mi hijo, porque si usted no organiza, es muy difícil, y yo con eso no tengo problema. Lo que quiero es que ustedes, porque esto es nuevo en Envigado, aquí nunca habían sancionado, ni multado a nadie por este tema, hoy ya lo hay, entonces yo quiero que la gente sepa, los comerciantes sepan, que si no hacen las cosas bien, los van a sancionar, orientar, acompañar, si es que necesitan tres, cuatro personas más, un equipo para que vayan por barrios, por sectores, con toda seguridad, que yo sé que el alcalde se los va a dar, pero no queremos, es que nos vuelva un problema nosotros, los concejales, porque todo el mundo nos va a llegar, es a nosotros, con estos problemas, porque ya lo vemos desde planeación, lo vemos desde medio ambiente, donde hay inspecciones, todo el mundo viene a buscar al concejal, el concejal es el amigo de la comunidad, el que tiene, y viene y trae los problemas de la gente acá, a la administración, administración, entonces yo quiero, que sea un tema de prevención, acompañemos, y orientemos, a todos estos comerciantes del municipio, que yo sé, que aquí la gente es buena, y le gusta tener las cosas bien, en Envigado, gracias a Dios, hay una cultura, una cultura súper buena, en el tema de la salud, y del aseo, no es más, ¿Algún otro concejal desea intervenir, Juan Uribe? Gracias, doctora Juliana, y muy buenos días, discúlpame, por favor, doctora Paula, a favor tener presente, a Juan Carlos Vélez, y a Carlos Manuel Uribe, sí señora, muchas gracias, doctora Juliana, muy buenos días, para todos los presentes, un saludo especial, para la doctora Salomé, la doctora Margarita, y la doctora Paola, todo el equipo, de la Secretaría de Salud, a cada uno de los concejales, y ciudadanos, que hoy nos siguen, a través de las redes sociales, esta semana, tuve la oportunidad, de hablar, con la doctora Paola, yo también, en ese mismo sentido, del concejal Carlos Sosa, también, le pedí, a ella, el favor, de acompañar, mucho, a los comerciantes, en este proceso, del cumplimiento, de la norma, de las exigencias, que tiene la Secretaría de Salud, y que no fuéramos, de pronto, tan radicales, en su momento, sino más bien, de decirles, venga, ustedes están fallando, en esto, en esto, en esto, démosles, un tiempo, de 8, 15 días, para que se pongan al día, y poder, digamos, darles ese, ese mecanismo, esa herramienta, para que, o esa hoja de ruta, para que ellos, puedan, de manera dinámica, de manera académica, de una manera, muy, muy flexible, porque, como decía Carlos, muchos venteros, en los barrios, no son estudiados, no conocen la norma, entonces, ellos, finalmente, si apoyan, en nosotros, los concejales, y nos manifiestan, los radicales, que han venido siendo, desde la Secretaría de Salud, yo sé que ustedes, hacen muy bien, sí, la tarea, hacen ese trabajo, que les exige la norma, pero también, de qué manera, podemos ayudarles, a estas personas, para que se haga, ese proceso, de orientación, un tema, de plan, de mejoramiento, sí, como de pronto, lo exigen, todos esos procesos, de auditoría, dentro de las organizaciones, yo también, he escuchado, algunos jóvenes, emprendedores, cuando participan, en algunas ferias, artesanales, gastronómicas, por ejemplo, dentro de los centros, comerciales, algunos, es el caso, del centro comercial, City Plaza, yo recibí, unas inquietudes, sugerencias, de estos jóvenes, que son ventas, artesanales, artesanales, ellos, pues finalmente, no tienen, los recursos económicos, para cumplir, como con el tema, del INVIMA, y otras exigencias, que son importantes, a la hora, de que empiecen, a incursionar, dentro de esas, grandes superficies, pero, en este momento, yo creo que, la administración, la Secretaría de Salud, puede, antes de que comiencen, esas ferias, reunirse, con esos centros, comerciales, para decirles, venga, es que ustedes, para poder salir, deben cumplir, mínimamente, con esto, y que no llegue, digamos, el momento, de la feria, y ellos asustados, para poder salir, a vender, al público, para dar a conocer, sus productos, sus, digamos, recursos, que están, sacando hoy, al mercado, hoy, la economía, del país, está difícil, hoy, estamos, casi, que en el rebusque, del día a día, cierto, y estos jóvenes, todos estos comerciantes, de los barrios, pues, necesitan, de ese día a día, para poder sobrevivir, yo creo, que hoy, la administración, está, dando, un paso importante, en el cumplimiento, de la norma, pero también, digamos, ser, de esa manera, flexible, para que ellos, puedan, salir adelante, también, con sus unidades, de negocio, y puedan, como bien lo decía, sobrevivir, del día a día, es eso, doctora Juliana, más que todo, es un tema, acompañamiento, de orientación, como lo mencionaba, el concejal Carlos, y de esa manera, yo creo, que podemos, salir adelante, todos, dentro de esta linda ciudad, gracias doctora Margarita, gracias doctora Salomé, y gracias doctora Paula. Le doy el uso, de la palabra, a Juan Carlos Vélez. Señora Presidenta, muy buenos días, voy a hablar, Paula, desde mi experiencia, como auditor, que creo que, la tengo, hace más de 25 años, al inicio, de hacer auditorías, hace aproximadamente, 25 años, siempre, era con el, objetivo, de encontrar hallazgos, manual y conciliar, el hallazgo, yo creo, que ya doctora Margarita, la forma de hacer auditorías, y creo, que las he visto, en la forma, de que ustedes las hacen, no es que esté pronto, en contradicción, con mis compañeros, Carlos y Juan, no, yo Juan Carlos Vélez, he tenido también, las visitas, de algunas personas, que ustedes, muy elegante, y muy cultamente, doctora Salomé, han hecho las auditorías, pero es que, ya me hago una pregunta, compañeros, uno decirle, a un señor, de una panadería, que llega la doctora Paula, y decirle, que el producto, está vencido, y decirle, cómo aconsejarlo, para que no tenga el producto ahí, pues yo creo que, eso se cae a su propio peso, pues hay que, hacer la auditoría, y ahí sale hallazgo, pues eso, eso es indiscutible, pues ahí no hay tutía, que valga, es mi forma de pensar, como auditor, disculpe mis compañeros, y de pronto, pero también he visto, cuando esos muchachos, allá de la última oficina, me escapa la palabra, donde están los auditores, ¿cómo llaman ellos? ¿qué oficina es? Control de factores de riesgo, control de factores de riesgo, también he tenido la oportunidad, porque una vez, me tocó, me tocó, me tocó pelos, hacer una auditoría, por los lados de la manolia, en su forma, en su cultura, su esencia, que llegan, doctora Salomé, y Paula, me ayuda aquí, en lo que voy a decir, entonces, llegase en la auditoría, le encuentran, dos o tres, mejoras, o dos o tres hallazgos, si en el momento, en que hagan la auditoría, se puede arreglar, la observación, del hallazgo, tengo entendido, que hasta ahí llega la auditoría, ahora me contesta, doctora Paula, entonces, lo que dice Carlos, y dice Juan, doctora Margarita, sí y no, cuál es el sí, lo que yo decía anteriormente, pues que hay cosas, que se caen en su propio peso, que tienen que tener, por allá, proligación, como muchas veces, lo ha decido el doctor Ludin, la forma, del palito, para que, que tiene que, que tiene que venir una bolsita, ellos lo saben, es que ellos lo saben, ellos lo saben, lo que pasa es que, a veces los paisas, nos vemos muy olímpicos, y decimos, los dueños, aquellos dueños, de aquellos centros, de aquellos locales, si a mí me cierran el negocio, o más en la auditoría, la doctora Paula, o alguno de ellos, yo llamo a Juan Carlos Vélez, y Juan Carlos Vélez, entonces, como decía Carlos, es casi la obligación, de nosotros, escuchar al comerciante, e ir a pedir el favor, 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 que me queden claros, doctora Margarita, y doctora Salomé, que, no es una orden, que nosotros damos, es pedir un favor allá, cuando se puede, o por mi parte, así lo he hecho, cuando mi parte, doctora Margarita, se puede hacer, y cuando no se puede hacer, pues que lo cierren, porque muchas veces, Carlos, hay veces aprendemos, también hay veces, como con el regaño, o con el cierre, entonces, ahí va a decir el comerciante, pues ya me lo cerraron una vez, por X o Y razón, pero sí admiro, sí admiro el trabajo, de la doctora Paula, que hace por ahí, unos 15 o 20 días, tuve la oportunidad, de ir, a pedirle X o Y favor, y ella me dijo, no, señor Juan Carlos, espere que el señor, me responda, que me escriba, y si miramos, si hay algo, donde nosotros, porque también ustedes, también son seres humanos, y también se pueden equivocar, porque es que ustedes, tampoco tienen la última palabra, por eso también, a la persona, a la persona, que están sancionando, él también tiene su forma, de descargar, entonces ya usted, con su equipo, el de la doctora Margarita, el de la doctora Salomé, en fin, miran, a ver si hay méritos, para cobrar, o no cobrar, cerrar, o no cerrar, pero de todas maneras, sí he visto el trabajo de ustedes, y sé que han aprendido, mucho, 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 de hacer auditorías, pero hay veces, que aprendemos con regaños, o no, de todas maneras, Salomé, sabes, que también, hay un equipo de trabajo, muy interesante, la doctora Margarita, y el equipo de ustedes, doctora Paula, y de parte de aquí, de Juan Carlos Vélez, en lo que le podamos ayudar también, como mi experiencia de control interno, sabe también que cuentan conmigo, señora Presidenta, muchas gracias por eso de la palabra. Le damos el uso de la palabra, a Efraín Echeverry Gil. Muchas gracias, señora Presidenta, por concederme el uso de la palabra, un saludo muy especial para usted, para los reyes de la presidenta, primera, el vicepresidente, segundo, que no están, y para los demás honorables concejales, para los representantes, de la Secretaría, de Salud, la doctora Salomé, las personas de la barra, y quienes nos siguen, a través de las redes sociales, sí, el debate es muy interesante, y es importante, primero que todo, hay que decir, que la norma, y la ley, se tiene que respetar, eso no tiene discusión, a nosotros no nombraron, para violar las normas, ni para pedir que se violen, en eso estamos totalmente de acuerdo, lo que queremos con esto, la mayoría de los concejales, decir, es que hay que ser, inflexibles con la norma, que hay que ser, tolerantes a la hora, de aplicar la norma, poniéndonos en la condición, de la persona, teniendo en cuenta, las dificultades, que hoy vive el país, y de las cuales nosotros, no estamos exentos, hoy el comercio, empieza apenas, a recuperarse, hay que tratar, de ser muy prudentes, en la hora, de aplicar la norma, hay que tratar, de ser flexibles, sin violar la ley, pero a veces, por ejemplo, el caso, y que quede claro, yo siempre he respaldado aquí, a la actuación, de la policía, me parece que, la policía hace, actos heroicos, por defender, y preservar el orden público, no tiene discusión, pero a veces, hay algunos, de los, de los, funcionarios, de la policía, que se ceden, yo le decía, de manera muy enérgica, al señor comandante, de la policía, la semana pasada, que la norma, tiene que ser justa, y que la norma, se tiene que aplicar, con equidad, no puede ser posible, que lleguen, y tomen tres negocios, y al uno, le apliquen tres días, al otro cuatro, y al otro doce, y al otro doce, porque le faltaba, un documento, más que al otro, yo le decía, esa no puede ser, la aplicación de la norma, no le estoy diciendo, no aplique la norma, pues claro, si no habían cumplido, con los requisitos, de funcionamiento, se sobreentiende, que se tiene que aplicar, la norma, y lo más delicado, es que cierra, el agente de policía, y vaya o encuéntrelo, no lo pude encontrar, no me lo pudieron comunicar, hombre, pues atiendan a la gente, atiendan a los ciudadanos, porque fui con la persona, y no lo pudimos encontrar, por ninguna parte, me tocó llamar al mayor, para decirle, tengo que reconocer, que me atendió, muy prudentemente, y también entendió la situación, y procedieron a corregirla, entonces, de manera que, si hay veces que, nos excedemos, en la aplicación de la norma, y eso es lo que nosotros queremos, no irnos a exceder, primero, porque, vamos a comenzar, a hacer unos planes, de prevención, en un momento, muy coyuntural, es la época decembrina, ya se nos acercó, ya llegó la época decembrina, hoy se prenden los alumbrados, y es el momento, en que los comerciantes, tienen la gran expectativa, de recuperarse, es un momento, en que tenemos, que ser muy prudentes, teniendo en cuenta, la difícil situación, por la que ha atravesado, todo el país, y nosotros, no estamos exentos de ello, los comerciantes, han sufrido mucho, con esta pandemia, los que lograron sobrevivir, hoy se están recuperando, porque fueron muchos, los que no pudieron, sostenerse en el comercio, con la situación, de la pandemia, entonces, no es que hay que decir, no, apliquemos la norma, pero si pedir, de manera muy respetuosa, que seamos, muy prudentes, que seamos, realmente tolerantes, hasta donde la ley, no lo permite, muchísimas gracias, señora Presidente, por concederme el uso de la palabra. Le doy el uso de la palabra, a Pablo Restrepo. Buenos días Presidente, un saludo muy especial, a usted, al Vicepresidente, Juan Pablo Montoya, a mis compañeros, a todas las personas, que nos siguen, en redes sociales, un saludito, muy especial, a la doctora Salomé Londoño, a la doctora Margarita Villegas, a Paola, Alejandro, y a todo el personal, de la Secretaría, de Desarrollo, de Salud, también un saludito, por aquí, al doctor Álvaro Giovanni Gómez, un saludo especial, a usted también, doctor Álvaro Giovanni, muy bueno tenerlo por aquí, y me sumo, a algunos de estos temas, primero que todo, agradecerle, a la Secretaría de Salud, por venirnos a contar, todo este tema normativo, que para mucha gente es nuevo, pero esta norma viene hace muchos años, y es un tema que de pronto, en Envigado, no se venía aplicando, porque, cuando se hacía un procedimiento, por el poco personal, antes que no había inspección, se vencían los términos, y no se podía, generar algún tipo de sanción, o de corrección, pero es importante, conocer los requisitos, conocer el procedimiento de ley, y esto, en esta sesión, esto es multiplicador, no solo para los concejales, que hoy nos enteramos, de muchas cosas, que de pronto no sabíamos, sino también, como esto se ve, por redes sociales, también la gente nos va a ver, y va a revisar, yo lo que quiero también decir, es que la inspección, y la secretaría, viene haciendo un excelente trabajo, porque la revisión, es exhaustiva, frente al tema, de normatividad, de cumplimiento, de muchas de las, leyes, que tiene nuestro país, porque de todas maneras, es importante, que los comerciantes, se les ayude, pero también, que ellos cumplan, con unos mínimos de norma, porque también, es la alimentación, es los procedimientos, estéticos, y una cantidad de cosas, que nos estamos aplicando, nosotros los ciudadanos, o que estamos consumiendo, nosotros los ciudadanos, entonces es importante, también, recalcar esa labor, que ustedes vienen haciendo, yo que puedo decir, secretaría de salud, siempre que uno, hace un llamado, para el tema de revisión, siempre son muy atentos, siempre están ahí, siempre hacen, todo el procedimiento, como tal, lo que sí hay que aclarar, es que cuando se inicia, un procedimiento, no se puede, o sea, no se puede dejar ahí, hay que, cuando se inicia el proceso, hay que terminar, recalcarlo, muchas veces, termina, en un procedimiento, de correctivo, pero a otras, otras veces, termina en una sanción, en una multa, pero es porque, es reiterativo, con el comerciante, no es que sea, la primera vez, la primera vez, normalmente, siempre se, se le pide, que haga las correcciones, pero cuando ya son, tres, cuatro, cinco veces, yo pienso, que ya si es una, ya la persona, tiene que, llevar la multa, muchas veces, nosotros los ciudadanos, no entendemos, y no con multas, yo lo digo, por el tema, de los residuos sólidos, muchas veces, a nosotros, hasta que no nos sancionen, con la, con el, disponer mal, de los residuos sólidos, no vamos a aprender, que es que hay unos, hay unos horarios, de recolección, hay unos días, que pasan por los barrios, cuando nos multan, aprendemos, de que la basura, se saca los martes y los jueves, a las seis de la mañana, ahí si la sacamos, a los martes y los jueves, a las seis de la mañana, pero cuando no nos multa, seguimos haciendo, el mismo proceso, pero eso es un tema cultural, es un tema cultural, de nosotros los colombianos, pero si es importante, como decían algunos compañeros, Juan, Carlos, Efraín, es un tema, también de, de generar más, temas de formación, más temas de cultura ciudadana, y de que verdaderamente, antes de sancionar, es bueno, también que, se le dé la oportunidad, al comerciante, a que, a que mejore, los procesos, si es importante, también recalcar, doctor Salome, que, Margarita y su equipo de trabajo, han sido muy abiertos, a escuchar sugerencias, y también, acompañar los procesos, es que es un tema, de acompañamiento, no solo llegar, a hacer la inspección, sino también, el acompañamiento, de las mejoras, de los procesos locativos, muchas veces, son cosas fáciles de hacer, pero hay otras veces, donde tienen que, prácticamente, remodelar el local, porque no cumplen la norma, por ejemplo, con el INVIMA, cuando se procesan alimentos, entonces, es un tema, también de entendimiento, también me sumo, al doctor Efraín, hay que hacer, hay que aclarar, doctor Efraín, muy bueno, que usted lo dijo, el tema de la policía, una cosa, es el procedimiento, que hace salud, y el otro tema, es el procedimiento, que hace la policía, con la ley 1801, usted tiene razón, yo pienso, que también la policía, si va a multar, el mismo negocio, cuatro días, es para todos, cuatro días, no uno cuatro días, el otro un mes, yo estoy totalmente, de acuerdo con usted, a veces exceden, un poquitico, los agentes de policía, en ese sentido, pero si hay que, que contar, que ellos, los tiempos, sean muy, acordes, también a la situación, económica, de los comerciantes, muchas veces, ese cierre, que hace la policía, de un mes, prácticamente, quiebra un comerciante, lo quiebra completamente, entonces, yo pienso, que también, es el llamado, a la secretaria, que ustedes hagan, el llamado, a la policía, que trabajen, coordinadamente, estos procesos, que coordinen, porque va la policía, y después, a ustedes, son los que les toca, el chicharro, doctora Margarita, el procedimiento, policía, lo hacen, pero ustedes, son los que les toca, verificar, y dar la apertura, de que si cumplan, y la policía, tiene que autorizar, de que usted, si puedan, que si pueda abrir, el comerciante, entonces, es bueno, que también, se pongan de acuerdo, con estos procesos, de todas maneras, agradecerle al equipo, de trabajo, Paola, es una persona, muy abierta, en el proceso, de inspección, su equipo de trabajo, agradecerles, por el acompañamiento, que hacen, con los comerciantes, y de verdad, que la idea, es que los comerciantes, cada día, mejoren estos procesos, para que, eviten sanciones, eviten multas, y eviten cierre, muchísimas gracias, presidente. ¿Algún otro concejal, desea intervenir? Bueno, ahora, entonces, les damos el uso, de la palabra, para las respuestas. Bueno, buenos días, para todos, entonces, los que no me conocen, son Margarita Villegas, soy la directora, de control de factores, de riesgo, de la Secretaría de Salud, voy a proceder, como a dar, la respuesta, a cada uno de ustedes, y a contarles, pues, más allá, también un poquito, de las acciones, de la dirección. Entonces, primero, con el concejal, Carlos Sosa, a ver, la inspección, como dijo, de pronto, Pablo, ahorita, la inspección, es nueva, relativamente nueva, lleva aproximadamente, dos años, de creada. Anteriormente, no era que no se hicieran, las cosas, sino, que teníamos, en la Secretaría de Salud, una, un abogado, que hacía, todos los procesos, de la Secretaría de Salud, cierto, no solamente, los de control, de factores de riesgo, y nosotros, pues, siempre teníamos, una carga alta, de medidas sanitarias, por lo tanto, no alcanzaban, a hacer todos los procesos, que la doctora Paola, les explicó, porque ustedes ven, que tienen unos tiempos, establecidos, o sea, no es que yo voy a multar hoy, y mañana sale la sanción, sino que son unos debidos procesos, entonces, se nos acababan, esos tiempos, reglamentarios, y los procesos, se nos vencían, por falta de personal, pero ahora, obviamente, pues, que ya iniciamos, como con todo este proceso, no es que no les estemos avisando, a los comerciantes, ni que ellos, no sepan, nosotros, si los llamamos, si los citamos, si hacemos, capacitación, y acompañamiento, con ellos, que es importante aclarar, que la mayoría, de las personas, no llegan, a la reunión, no quieren, poner, pues, como, ir, y sacar, un poco, de ese tiempo, para hacer, esa, o sea, para poder, entender, o poder ir a capacitarse, con nosotros, les doy un ejemplo, y esto de pronto, también, estoy contestándole, al concejal Juan, nosotros, tenemos un curso, de manipulación, de alimentos, que damos gratuitamente, en el Cefit, y dura dos días, esa es la norma, dura dos días, lo partimos, en dos sesiones, resulta, que a los, se los da gratuito, y los comerciantes, no lo aceptan, porque, compran uno, por 30 mil pesos, que lo hacen, en media hora, en media hora, de forma virtual, entonces, para nosotros, también es complicado, porque nosotros, queremos hacerles, una capacitación buena, donde les explicamos, todo esto, donde les explicamos, de verdad, la norma, que ha cambiado, que no ha cambiado, pero ellos, no sacan ese tiempo, entonces, si hacemos, sensibilización, pero es muy difícil, con la comunidad, para que ellos, vayan a esa sensibilización, adicional, también les contesto, de una vez, a los dos, cuando hacemos, las ferias, cuando inician, las ferias, nosotros, estamos muy acompañados, con desarrollo económico, y nosotros, citamos, a todos los comerciantes, casi que una semana, antes, de iniciar, todo el proceso, con desarrollo económico, y les damos, la capacitación, les informamos, que les vamos a revisar, que les tenemos, que documentos, nos tienen que presentar, que tienen que tener, en sus puestos de trabajo, cuando llega el momento, no tienen absolutamente nada, y cuando les informamos, ustedes, se suelen a la capacitación, ah, sí, yo sí estuve, allá les informamos, ah, yo no puse atención, entonces, eso también, se nos complica mucho, a nosotros, entonces, si la hacemos, si hacemos sensibilización, si hacemos capacitación, hay unos muy juiciosos, o sea, no vamos a decir, que son todos, hay unos que aceptan, la norma, que la cumplen, que ustedes mismos, pasan por el parque, cuando son esos eventos, o pasan por los centros comerciales, y los ven organizados, los ven con su indumentaria, provoca ir a comprar, pero hay otros, que de verdad, no quieren, no quieren, por más que nosotros, estemos acompañándolos, entonces, bueno, adicional, les informo también, no cerramos, porque les falte un documento, no cerramos, porque les falten dos, nosotros tenemos, unos puntos críticos, en las actas de visita, que son un riesgo inminente, a la salud pública, y entre ellos, están las plagas, la contaminación cruzada, de los alimentos, o las, la, el manejo de temperaturas, esos son puntos críticos, que aunque nosotros, queramos, eso, da inmediatamente, un cierre, del establecimiento, eso está a nivel normativo, y está regulado, por el INVIMA, nosotros también, somos vigilados, por el INVIMA, y cuando nos hacen, verificación, de esas actas, cuando vienen a hacernos auditoría, nosotros, si tenemos ese punto crítico, y no, y no aparece, la medida sanitaria, nosotros como funcionarios, somos sancionados, entonces, muchas veces, ustedes nos dicen, es que tengamos un poquito, de tolerancia, con la norma, si a ellos, les falta, un documento, que lo pueden, mostrar, mientras que estamos, en la visita, nosotros no tomamos, una medida sanitaria, si de pronto, a ellos, les hace falta, el agua, y la traen, y traen el agua, y lo podemos evidenciar, o el jabón, o las toallas, no se toma, la medida sanitaria, pero si encontramos, plagas, inmediatamente, se toma, esa medida sanitaria, así, el establecimiento, cumpla con todo lo demás, ese es un punto crítico, del acta, que se debe de cerrar, listo, entonces, eso, es importante también, que ustedes lo conozcan, porque muchas veces, a ustedes, les dicen, la persona de la comunidad, llega a donde ustedes, y les dice, salud, me cerró, porque me faltaba, una caneca de basura, ténganlo por seguro, que eso no es verdad, o sea, yo por una caneca de basura, no cierro, vayan a la oficina, vayan, acérquense donde nosotros, que por lo general, los funcionarios, toman las fotos, y dejamos las evidencias, de lo que se encontró, en la visita, y nosotros, les podemos mostrar, qué fue, la toma de la medida sanitaria, cómo podemos solucionarlo, a diferencia, de la policía, nosotros, no les damos, no les cerramos, por unos días, o sea, nosotros les dijimos, no les decimos, está cerrado, por cuatro o cinco días, nosotros cerramos, hasta que el riesgo, desaparezca, entonces, pueden ir a la oficina, nosotros les informamos, les explicamos, les decimos, qué deben de cumplir, para que podamos abrir rápido, y seguro, que nosotros, inmediatamente, cuando ellos cumplan, les estamos abriendo, sea sábado, sea domingo, sea festivo, nosotros podemos enviar, a los funcionarios, a que en esos días, también puedan levantar, la medida sanitaria, entonces, es importante, que ustedes también, estén de la mano, con nosotros, pregúntenos, vayan a la secretaría, les mostramos, les informamos, y buscamos soluciones, para que ese comerciante, no esté tan afectado, pero cuando son situaciones, de un riesgo, inminente a la salud, no podemos, dejar de tomar, esa medida sanitaria, bueno, ahí le contesté, como al concejal, Carlos Sosa, y a Juan Uribe, Juan Carlos Vélez, bueno, también, si se puede, si se puede, entregar inmediatamente, la afectación, inmediatamente, no se tiene que tomar, la medida sanitaria, pero cuando hay puntos críticos, sí se toma, listo, el doctor Efraín, ya también le dije, lo de la tolerancia, a la norma, somos tolerantes, hasta donde la norma nos deje, listo, cualquier cosa que requieran, estamos prestos, a que nosotros les explicamos, qué es, y podemos solucionar, les pongo un ejemplo, en estos días, yo tuve una reunión, con el concejal UIN, con un establecimiento, de comercio, nos sentamos, miramos, todo un plan de mejoramiento, les informamos, qué hacer, nos contaron, qué estaban haciendo, les dijimos, si se cumple, no se cumple, no haga esto, haga mejor esto, para nosotros cumplir, y cuando lo tenga, nos avisa, y vamos y le hacemos la visita, o sea, las cosas, sí se pueden hacer, pero acérquese a nosotros, que nosotros les colaboramos, bueno, lo del trabajo, continuo con la policía, que dijo, el concejal Pablo, bueno, son dos procesos, completamente diferentes, es, es, el código de policía, que ellos verifican, es, documentación, cierto, que el establecimiento, esté legalmente constituido, y otra cosa, es la parte sanitaria, lo que dice Pablo, sí, muchas personas, no saben, que deben de solicitar, el concepto sanitario, y eso hace parte, de, de uno de los requisitos, del código de policía, entonces, terminamos nosotros, obviamente, yendo a hacer la visita, de inspección sanitaria, pero no importa, o sea, esa hace parte, de nuestra labor, y de nuestro trabajo, pero que es importante, que el comercio, sepa que debe cumplir, con unos requisitos, legales de norma, que se los va a pedir, la policía, en cualquier momento, y ese es el código de policía, dentro de eso, está la visita, de inspección sanitaria, es importante, que todo establecimiento, no espere a que nosotros llegamos, solicítenos la visita, que nosotros vamos, y les hacemos la visita, antes de que la policía llegue, ya tengan el documento, listo y organizado, entonces, no sé si algún otro, tenga alguna inquietud, o alguna duda, Bueno, no, yo creo que, con esta exposición, fue muy completa, ya saben, que los comerciantes, restaurantes, y establecimientos, deben de cumplir la norma, creo que la Secretaría, de Salud, ha sido, flexible, y amable, con lo que se puede hacer, pero norma es norma, y hay que sancionar, y en realidad, para nosotros, los envigadeños, y como personas, también tenemos que estar, muy tranquilos, que ellos existen, ya que no nos dejan, comer cosas malas, que nos apliquen, cosas malas, que estemos, en sitios desagradables, entonces, es muy importante, esa inspección, y ese trabajo, tan intenso, e importante, que ustedes, están haciendo, pero también, quiero resaltar, eso que ustedes, dijeron, ustedes por un papel, no cierran, y sé de alguien, que estuvo, pues con este tema, solucionó el papel, y ustedes, tuvieron la disposición, inmediata, de corregir, y, y de permitir, pues que, que siguieran con todo, entonces, es más, de pronto, el miedo, o el susto, o la mala información, de la gente, con ustedes, pero ustedes, sí deben de hacer su trabajo, por el bien, de todos nosotros, ustedes, sí deben de hacer ese trabajo, y hacerlo bien, entonces, muchísimas gracias, por esta explicación, doctora Salomé, doctora Paola, doctora Margarita, muchísimas gracias, por acompañarnos, el día de hoy, doctora Paula, continuemos con el orden del día, sí señora, segundo, lectura de comunicaciones, señora presidenta, no se encuentra ninguna comunicación, en la secretaría general, continuemos con el orden del día, tercero, observaciones y proposiciones, algún concejal, tiene alguna observación, o alguna proposición, para hacer el día de hoy, le doy el uso de la palabra, Juan Pablo Montoya, muchas gracias, señora presidenta, un saludo muy especial, para usted, para los honorables concejales, en especial, al concejal Efraín, que por lo general, nunca se queda hasta el final, entonces, también un saludito para él, dentro de las actividades, que ha tenido, la administración municipal, en estos días, pude asistir a un evento, muy especial, que fue con el TLS, un evento de cierre, de jornada de bilingüismo, que me pareció muy bonita, y por eso, quiero hacerle una invitación, señora presidenta, y es que invite a los rectores, de los colegios de la Leticia, y la normal, que es donde se está trabajando, el bilingüismo, para que nos hagan, una presentación, asociada, a cuáles han sido, los avances del bilingüismo, dentro de sus colegios, y de qué manera, se podría convertir, también el tema, del bilingüismo en envigado, en una política pública, muchas gracias, señora presidenta, para que lo tenga, entonces presente, para las sesiones, de este mes de noviembre. Claro que sí, doctor Juan Pablo, ya mismo, hablamos con Honorio, continuemos, con el orden del día, sí señora presidenta, se encuentra el orden del día, agotado en toda su integridad, agotado el orden del día, se levanta la sesión, y se convoca para mañana, a las siete y media, de la mañana, feliz día para todos, y para todas, feliz día para todos, y todas. Feliz día para todos, feliz día para todos, y siempre para todos, Gracias por ver el video.